Bueno, amigas, amigos, seguimos aquí con sellos de Nueva Zelanda, de Zalán. Estos son de 1960 a 1970. Bueno, ya veis, voy a ir pasando por poco a poco que lo vayáis viendo. Bueno, ya veis. Estos cambian un poco el tono de color, eh. Bien, ya veis aquí el perfil se ve blanco, aquí no se ve el perfil, aquí tampoco. Sin embargo, aquí el perfil se ve blanco. Este, por ejemplo, es de dos céntimos y este de dos dólares. Pero ya veis el perfil aquí como se nota en blanco y aquí no, eh. Luego tenemos estos de un céntimo y tres de tres céntimos. Por ejemplo, aquí pasa lo mismo, este el perfil se ve en blanco, aquí no, eh. En este se ve los perfiles en blanco, eh. Luego tenemos aquí de uno y medio de céntimo. Y uno y medio de dólar. Tenemos de dos dólares y medio. Y luego tenemos dos de tres también, eh. Luego aquí tenemos de dos y medio, tenemos tres de dos y medio también. Luego tenemos estos de tres, que son dos. Aquí tiene este, metieron en tijera este, la pena. Pero bueno, ahí está. Aquí se ve más el brillo blanco que aquí, siendo de tres céntimos también. Luego tenemos aquí de cuatro. Tenemos aquí uno de cuatro también. Tenemos uno de cinco y otro de seis. Ya veis, aquí es el mismo dibujo, sin embargo, aquí en lila se ve más. Aquí casi no se ve en lila, eh. Aquí más bien es un gris y aquí se ve que es en lila, eh. Ahora, claro, no tengo para comparar otros, así que no puedo decir que es error o no. Bueno, aquí tenemos luego también de uno, eh. Tenemos de dos, de mariposas. Estos son mariposas. Luego tenemos aquí de dos. Y luego tenemos tres que están sobresellados, eh. Ya veis que están resellados, eh. Tacharon el dos y medio, pusieron el cuatro arriba. Ya veis la diferencia de estos tres a esos dos. Aquí resellaronlo con un cuatro, tapando el dos y medio. Y luego tenemos estos dos de tres. Tenemos estos tres de cuatro. Y bueno, ahí vos queda. Ya vos comento, son de 1960 a 1960. 1970. De Nueva Zelanda. Bueno, ahí vos queda, amigos. Ahí vos lo dejo. Vamos a pasar por más. Venga. Venga. Venga.